Muy contento, muy contento de estar aquí en la República Dominicana y venir aquí a dirigir contra los Tigres, que es un equipo de mucho emblema. Pero agradecer de nuevo al señor Michelli por su incidencia profesional que hubo y no he pensado dirigir en invierno y aquí estoy. Vamos a ver lo que Dios nos tiene a nosotros en el camino. O sea que a pesar de usted haber leído también en México, en este invierno usted no pensaba... No, el plan era descansar porque eran muchos años ya. Yo vivo en Waterloo, Iowa, en Estados Unidos. Y te imaginas, nací aquí, vivo allá y trabajaba en México. Y era verano e invierno, era muy poco tiempo el que pasaba en la casa. Pero vamos a ver lo que Dios nos tiene con el respeto que se merecen las otras organizaciones. Lo primero es clasificar y ojalá que estemos bien contentos el 1 de febrero viajando a Hermosillo. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, volver a casa, aunque sea con los toros, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Le tengo mucho cariño a México, le agradezco mucho. Y el precursor de yo entender al país mexicano fue Winston Gena, al cual le tengo un respeto muy grande y ha sido mi modelo a seguir. ¿Cómo se produjo eso entonces? Bueno, hablando, él me conoce hace muchos años, después como jugador. Y él me hizo saber cómo entenderlos a ellos. Y son 14 años corridos que tengo en México, sin vivir en México. Ok. O sea, que ha sido beneficioso entonces. Sí, gracias. Ha sido provechoso. Winston es un modelo para mí a seguir. Winston Gena, yo siempre lo he visto, como dicen los americanos, road model. Ok. Ha sido un triunfador en cada faceta de su vida y siempre lo he visto de esa forma. Ok. Si usted fuera a señalar una o cantidad de diferencias que considere del béisbol mexicano con respecto al dominicano, ¿cuál usted mencionaría? Yo diría que es talento, el talento. En lo otro no, el fanático ya es tan agresivo como es aquí. Ok. Es el mismo béisbol, de home play a primera son 90 pies, de home play al pitching mouse son 66. Ok. Es el mismo béisbol, el talento. El talento siempre impone las situaciones de lo que dicta el juego. ¿No está con ninguna organización de grandes ligas? Sí, yo tengo tres años con el equipo de los Tampa Bay Rays como el Cable Internacional en México. Ahora mismo estamos negociando el contrato, aunque hay otras cuestiones que se están metiendo en el medio como de dirigir en Estados Unidos. Ok. Yo creo que esa ventana usted la está esperando en algún momento. Vamos. Es coach. Yo soy un hombre muy contento con lo que Dios me ha dado. Todo lo que me dé es añadidura. Vamos a ver lo que sucede. Yo hago el trabajo y Dios va a que lo obre. Ok. O sea que probablemente podríamos estar viendo a Eddie Díaz dirigiendo también este año en Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Está en la palestra. Me ha hecho cosquilla bastante las llamadas. Lo primero que va a primordial de Tampa, que se ha portado muy bien conmigo, especialmente don Carlos Alfonso. Ah, bueno, porque las ofertas también han estado fuera de Tampa. Sí, exactamente. So, han sido prácticas. So, vamos a ver lo que sucede. Ok. Con respecto al conjunto de los toros, ¿qué ve usted de su conjunto? ¿Qué le llama la atención a usted? Tenemos buenos atletas. Hasta el día de hoy un buen bullpen. Tenemos buenos abridores. Pero lo más bonito de todo esto es la química, cómo está. Y darle espacio al jugador. Va a haber jugadores que no van a estar contentos porque no van a estar en el line-up o quizá no van a tener participación por una semana. Pero uno como dirigente tiene que hacerse una pared y prepararse para 30 jugadores y un cuerpo técnico y directivo y todo el mundo. Y cuando tú construyes esa pared, pues las cosas te hacen más fácil en la vida. Ya esa pared, me imagino que usted la trajo de México porque tiene la experiencia. Hace bastante tiempo que está construida. Yo creo que el hombre lo que necesita es que le des tu respeto. Hay algunas personas que no van a entender las cosas como tienen que ser. Pero yo siempre he dicho que la verdad es muy amarga, pero los frutos son dulces. Al final la gente lo entiende. Sí, eso es lo que más se goza al fin y al cabo. Y entonces, en cierta manera, bueno, no tiene que verlo así como un reto, pero no es la comparación que le quiero hacer, pero entonces la Romana se proclamó campeón en el baloncesto con el conjunto de los cañeros. Qué bueno por ellos, lo gozaron bastante y se hizo tanto eco que todos lo gozamos. Pero no, no hay ninguna presión. Baloncesto es baloncesto y nosotros vamos a béisbol. Tenemos una tarea muy distinta que ejecutar. Porque este equipo, debo decirle la Romana, hace creo que dos años, ¿verdad? Fueron campeón los cañeros, fueron campeón los cañeros del este, ¿verdad? Fueron campeón los toros y fueron campeonas las cañeras del este en un equipo de voleibol. Ah, porque ganaron otra vez, que también ganaron el voleibol. Se repita la historia. Se repita la historia. Está bien, pues muchas gracias por su tiempo. Éxito en el resto del torneo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.